El foro regional se cumplió la mañana de este martes en el auditorio del comando del Departamento de Policía Magdalena Medio. Estamos reunidos en una convocatoria a partir de la necesidad de implementar el próximo año el Código Nacional de Policía y Convivencia. Nuestro propósito hoy es, con las autoridades del índole municipal, establecer esas estrategias que nos ayuden a divulgar, a socializar y a establecer los parámetros de implementación de este código en cada uno de los municipios. Gobernadores, alcaldes, secretarios de gobierno, inspectores y personeros de 13 municipios de la región del Magdalena Medio, entre ellos Sur de Bolívar, Nordeste Antioqueño, Puerto Boyacá y el Departamento de Santander, como Barranca Bermeca, Puerto Wilches y Puerto Parra participaron del encuentro. En el entendido de que este código es una herramienta normativa de carácter preventivo, no represivo, esto quiere decir que lo que estamos buscando es que esas conductas menores que transgreden la convivencia no vayan a escalonar y se conviertan en eventos delictivos que den mérito a la participación penal o judicial de algún evento. En este espacio las autoridades de policía buscaron establecer estrategias para socializar e implementar con las comunidades de cada una de estas localidades el nuevo Código Nacional de Policía. Si actuamos de manera preventiva ante la ocurrencia de estos factores que controvierten la convivencia pacífica, podemos ciertamente minimizar los riesgos de que nos ocurra una conducta penal para judicializar. Hay que hacer socialización a los ciudadanos y nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de conocer el código, de saber y conocer cuáles son las diferentes conductas que no me están permitidas. Se invitó a la ciudadanía a personarse sobre las responsabilidades que esta normatividad trae y no ser infractor de la misma.